Los diferentes eventos deportivos que sin presupuesto se están organizando y traen a beneficio de Durango, de los hoteleros, a beneficio de los restauranteros, a beneficio de los pocos o muchos artesanos que tenemos aquí en Durango. Entonces, ¿por qué no se dice eso? Porque ellos nada más se basan en la cultura y en lo artístico. Lo deportivo, señores, también es importante y también reúne recursos y también trae turismo. Lo deportivo no es menos importante que lo cultural. Y también somos duranguenses, además. Los deportistas también somos duranguenses. Y, por ejemplo, a la cultura le dan miles y millones. ¿Cuándo se va a solucionar esto? Cuando de veras los deportistas nos organicemos. Yo digo porque yo soy deportista, a mí me gusta el deporte y que mis hijas lo practiquen. Yo creo que hay mucha gente que la juez no lo practica, pero está a favor del deporte. Esto se va a erradicar y le van a prestar la atención cuando nos organicemos, LIC, y salgamos a las calles. Salgamos a las calles a exigir nuestros derechos como tales, como deportistas. Pero no de una manera grotesca como lo hacen los líderes sindicales o pacífica, con cartelones, haciendo un plantado a lo mejor positivo en el Congreso. Otro, no sé, un evento importante en donde voltea el señor gobernador, el señor alcalde y los diputados digan, ¡Ah, caray! ¿Verdad? ¡Ah, caray! Y estoy seguro que movemos más masas que los líderes de las colonias, que los propios políticos. El evento ese, Revueltas, al cual yo no le resto méritos. No, 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 qué bueno, que para los de la cultura, qué bueno, pero también los deportistas... Vienen y le ofrecen a la gente, le presentan al cantante ese greñudo, ¿cómo se llama? Un guatemalteco. ¡Ah, argona! No, lo que puedes. No, es de los mejores. Pero al deporte no le pueden traer ni siquiera el pichocos pezco, que dé una plática. Ya se lo trajeron, acuérdense, acuérdense. No, de técnico. ¡Ah! No, no, a eso voy. Pero que dé una clínica. No clínica, mire, los durandenses también tenemos ganas de ver buenos eventos deportivos. Perdón, trajeron a Lam Sanström, pero con nada más ahí de... Apoyan a la pura cabalgata, últimamente a pura cabalgata, van a ir a cabalgata, que ni que todos trajeron caballo. Ya me van a querer traer a... Ya caballo ya ni hay, mucho menos burros. Y nada más que porque ya se murió Antón Aguilar, si no lo trajeron. No, 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 yo creo que tienen que equilibrar esto, que el deporte es importante. Yo siempre he dicho, ponemos el día de las elecciones, le agregamos una urna a esas votaciones. Le agregamos quién vota a favor del deporte. Y estoy seguro que el deporte arrasa. 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 El deporte tiene mucha gente, o sea, involucra a las masas. Claro, a las masas y además de eso, vemos si nuestras autoridades federales, estatales y municipales se quejan de que no hay recursos para dotar de medicamentos a los diferentes hospitales, ni ya no hay espacios para reclutar a tanto malandro que tenemos a nivel nacional, bueno, ni tampoco tanto medicamento para bajar el primer lugar de obesidad que tenemos ahora en mujeres. Las mujeres ya nos ganan en obesidad. Son las mas bonas. Las mas chonchitas. Las mas chonchitas. Esto, si le invierten en el deporte, va a haber menos enfermos, menos delincuentes en las cárceles, y menos gente con problemas de obesidad, ni también de diabetes. Es que eso es fundamental y está a la vista de la luz pública, ¿cómo podemos corregir eso? Digo, y está, y cómo no se entiende así, y no se actúa. Si yo genero deporte, me va a bajar esto, esto y esto y eso. Me va a repercutir a favor esto, esto, ¿verdad? Automáticamente. Sin gasto extra. Entonces, y eso es ayudar a las familias a tener controlados a sus chavos, a bajar la adrenalina, a tener más vida familiar y social positivamente. Yo creo que mientras que nuestras autoridades logren entender eso y que la bola de asesores que tienen, porque ellos hacen cuenta a sus asesores, tienen asesores empedernidos, asesores gordos, asesores en contra del deporte, necesitan que ellos, sus asesores deben de ser gente saludable, gente que vean positivamente y que digan, señores, señor gobernador, vamos a apostarle más al deporte, vamos a apoyarle a la cultura, porque no estamos peleados, el deportista es con la cultura, no estamos peleados, vamos a apoyar nuevos programas para sacar a las familias enteras a activarse. Le están apostando a la salud, pero al revés, al revés. No cada aquel paseillo de bicicleta, cada mes, cada dos meses, cuando se acuerdan que... O a caballo, pues a caballo, ¿qué? Ya, a caballo, pues a caballo están unos cuantos. Al contrario, termina uno todo rosado de la pierna. Ay, mi paso, pomadita. Ni para pomadita de la tía, lana. Entonces, señores, ojalá, ojalá y haya un cambio ya verdadero a favor del deporte, que las becas, pues lleguen a quien tienen que llegar, que el fomento del deporte a quienes tienen que llegar, que es lógicamente al 100% a las familias durangueses. El deporte lo dirige a quien lo debe de dirigir también, ¿no? Es que puede dirigirlo el maestro de educación física, lo puede dirigir el agrum médico, lo puede un licenciado, pero siempre y cuando le guste y sepa de él, ¿verdad? Lo puede manejar hasta el señor que... Yo siempre he dicho, don Chuyito, con todo respeto, el que vende dulces todas... El novio de Genaro Asensio, que por ahí dicen que es un novio de Genaro. Pero tal manchita que se ve, don Chuyito. Bueno, eso es lo que se pone ahí. No, Genaro, don Chuyito, bueno. Son sus broncas, hoy en día hasta eso hay que respetar. Claro. Bueno, si se quieren y todo. Sus preferencias, ¿no? Bueno, ahí está. Hasta ese señor puede dirigir muy bien el deporte, porque tiene muchos años. Entonces, aquí no importa quien llegue, pero que lo haga, que sepa hacerlo y que lo haga con verdadero profesionalismo. Entonces, ojalá y esto pueda dar un cambio y que el 2013, si Dios quiere, nos presta vida. Bueno, pues podemos empezar a ver... No, no, cosas nuevas, cosas nuevas. O sea, que el deporte se le dé su justo valor, nada más. Claro, nada más. No estamos pidiendo más. No hay dádivas o apoyos esporádicos o a medias tintas, ¿no? Nada más lo que es, porque el deporte genera salud y la salud redunda en otros beneficios. Claro, así es. Sociales, hombre, y todo. Personales. Bueno, pero ya como el infeccionista se enlojó, ya se saltó, ya dijo muchas cosas y lo veo con la adrenalina todavía así. Afortunadamente, afortunadamente, las damas que trabajan en esta empresa no forman parte de esa estadística. No, no, claro que no. Aquí sí nos preocupamos y se preocupan, ¿verdad? Se preocupan por mantenerse en línea. Bueno, listo, ya llegamos al final del programa. Nos vemos el próximo miércoles, en donde estaremos comentando seguramente ya en los horarios y los días de los encuentros de la final. Estaremos también comentando a ver cómo se arregla esto de la problemática del Instituto Municipal de Deporte y de los maestros de Educación Física B. Sí, porque, quieran o no, pues esto sí ya despertó una polémica, una inconformidad a otros niveles. Y bueno, pues ojalá lleguen a un justo arreglo. Y que también, permíteme decirle, los maestros de Educación Física se merecen también un edificio digno, donde no los traigan como peregrinos. Pues ese edificio que estaban es bueno. Sí, pero estaban muy apretados. Si hubiera, bueno, sí llegó a ir, pues parecían también... No, pues aquí lo justo es que Educación Física se salga de ahí. No, pues sí, que tengan sus propias instalaciones. Porque tiene usted razón, eso le pertenece al Instituto Municipal de Deporte y ahí le puede servir mucho a Enrique Gamero para el desarrollo de su programa. Para ampliar, claro. Así es, así es, ¿verdad? Bueno, señores, bueno, nosotros nos despedimos, nos vemos el próximo miércoles, Dios mediante, y, pues bueno, trataremos de informarle al respecto de los acontecimientos más frescos. Y empieza lo bueno en el fútbol mexicano, mis favoritos, ya dijo cuáles son, yo ya dije cuál es el favorito al título, así es que... Víctor Silva Cruz Azul, La Chivas... No, 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 no. No, Víctor, ¿qué traía aquí abajo? Yo dije el amarillo, ¿no? Víctor por ahí supuso que el Morelia, pero... Sin embargo, pues, entre esos dos amarillos queda, ¿no? Ahí está, nos vemos. Para no verme tan obvio. El Guerrero del Deporte Una producción realizada por Ahora Televisión La producción realizada por